¿Qué tal? Muy buenos días, ya es martes y por supuesto aquí a través de nuestra página web ya estamos más que listos con toda la información climatológica. Y es que el pronóstico nos está indicando que miércoles, jueves y viernes en el bello puerto de Mazatlán estaremos disfrutando de condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Sobre Culiacán amaneceremos con temperaturas de tan solo 19 y 20 grados centígrados y ya por la tarde sobre el sector de los Mochis el valor máximo estará alcanzando hasta 31 grados pero esto a la sombra. Sobre Ciudad Obregón Sonora el día de mañana las temperaturas estarán cambiando desde los 19 hasta alcanzar los 34 grados centígrados. Mientras que en Hermosillo las máximas estarán oscilando desde los 32 hasta alcanzar los 35 grados predominando también condiciones de cielo totalmente soleadas. Les comento además que un canal de baja presión continúa prolongándose desde el norte hasta el centro del país. Este sistema estará arrojando nublados y manteniendo precipitaciones en los estados que conforman el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Un segundo canal de baja presión se localiza hacia el sureste mexicano manteniendo precipitaciones de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en los estados que conforman el oriente, el sur, el sureste y la península de Yucatán. Se espera ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana por lo que hay que tomar por supuesto las precauciones necesarias. Sobre el estado de Sinaloa en esta mañana estamos disfrutando de mucho sol con escasas nubes y las temperaturas van cambiando desde los 20 hasta alcanzar los 22 grados centígrados. Ya sobre el estado de Sonora su capital se mantiene con una temperatura actual agradable de tan solo 20 grados y estamos disfrutando de un sol en todo su esplendor. Pero que les parece si damos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del país donde Chihuahua se mantiene con una mañana fresca de 15 grados. Hacia el occidente los valores van cambiando desde los 15 hasta alcanzar los 23 grados centígrados. Pero ya hacia el sur y sureste se mantienen condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente soleadas. Y bueno amigos yo con estas temperaturas y condiciones de cielo me despido de ustedes deseándoles por supuesto que tengan un excelente martes. Y bueno amigos yo con estas temperaturas y condiciones de cielo me despido de todos los 3 grados centígrados.